Era bastante feo, pero al mismo tiempo, por alguna razón, no lo podía parar. Frustrado, ahogado. Me cansé de esperar. Me cansé de que la industria y la misma gente me diga quién debo ser para vender. Yo soy Johan Vera, y detrás de lo que creen que soy, por lo que ven en redes, hay una historia. Hay una voz con algo más allá que contar. A ver, ¿qué hacemos con ese kabuki? Uno de ellos gira también por el París. ¿Lo sientes como tan real cuando sabes que es la melodía correcta, como que en el momento correcto? De los dos, mi corazón se encuentra dividido y no quiero unirlo, mi amor. Ay, ay, mi amor. Como que me ha gustado el plan, yo tengo que saber que puedan pasar a mis enemigos, mi amor.